Es el faro que en el mar, con su luz, me guía en paz. Es la roca donde yo, seguridad, puedo encontrar. Eso es mi fuerza y mi valor, le da a mi vida una razón. Cuando la duda y dolor, nublan mi ser y no veo el sol. Su ternura y su amor, a mi corazón, sacan del error. Es mi fuerza y mi valor, le da a mi vida una razón. ¿Quién más que tú, dulce Jesús, padre, hermano, amigo, fiel, consejero, Dios y rey? Tu amor, me da la vida, gracias a ti, a mi existir. La primavera al fin llegó, trayendo el sol y su esplendor. Tu amor, me da la vida. Cuando la duda y dolor, nublan mi ser y no veo el sol. Tu ternura y tu amor, a mi corazón, sacan del error. Eres mi fuerza y mi valor, le das a mi vida una razón. ¿Quién más que tú, dulce Jesús, padre, hermano, amigo, fiel, consejero, Dios y rey? Tu amor, me da la vida, gracias a ti, a mi existir. La primavera al fin llegó, trayendo el sol y su esplendor. Tu amor, me da la vida. Tu amor, me da la vida, gracias a ti, a mi existir. Tú para mí, yo para ti, tu amor, me da la vida. ¡Suscríbete al canal! Aún en las tormentas, aún cuando arrecía el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor.